Tenemos hoy el honor de presentar a Canacu y el Tigre, una banda urbana de Lima cuya música transita por géneros como el folk, el pop y la psicodelia y que se nutre de otra amplia variedad de ritmos y sonoridades. Con ustedes, Canacu y el Tigre. Buenas noches, Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas noches, Guadalajara. 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 Crema, crema, crema En tu ciudad no cabe el sol Para quemar mi corazón Pienso mal interpretado Es buena sintetismo Quiero ser el viento yo Y un marido Y un marido Y un marido Y un marido Crema 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 En tu ciudad No cabe el sol No cabe el sol No cabe el sol Para quemar Corazón En tu ciudad No cabe el sol Para quemar Corazón En tu ciudad No cabe el sol No cabe el sol No cabe el sol En tu ciudad No cabe el sol No cabe el sol Ahora sí, buenas noches de manera formal Qué bonito Qué increíble estar con público nuevamente Nuestra tercera vez en Guadalajara Es un mundo distinto, sabemos, pero aquí estamos Nos llamamos Canaco y el Tigre, venimos de Perú Y nada, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros Nos tocó sacar un disco el 13 de marzo del año 2020 Que recién estamos teniendo oportunidad de tocar Ya que el 16 de marzo del 2020 se ordenó la cuarentena obligatoria en Lima Perú en general Es un día en los cuales el mundo por completo cambió Así que nada, vamos a empezar a tocar canciones que no hemos tocado antes Esta es una de ellas, se llama Eso lo quiero sentir Y se mandó un mensaje interno Por el satélite Sé que soy un animal enfermo Estropeado en esta red Estoy de nuevo naufragando Sobre el teléfono Debí saber que me dejaste en azul Y ahora que sientes So cool Tus amigos no me abajan, no Entonces me hablo cinco mamas Porque estoy acostumbrándome Porque estoy acostumbrado Y vivo encapsulado Solo quiero sentir Solo quiero sentir Yo solo quiero sentir Yo solo quiero Yo solo quiero Eso también lo sé Yo solo quiero sentir Y solo quiero sentir Demasiadas drogas en el mismo lugar Tantos insímulos te van a rayar La dopamina en el celular Es un ruido que no quiere callar Otra cuestión neurótica Estoy cansado de vivir en la merma Estar contigo es estar lejos Estar contigo es estar cerca Y me quito de paz, me quiero borrar La confusión es real Todo el mundo ahora está especial Eso lo quiero, no lo querría Solo quiero sentir, solo quiero sentir Eso lo quiero, eso lo quiero Eso lo quiero, eso también lo quiero Solo quiero sentir, solo quiero sentir Poder vivir en libertad Es poder vivir en libertad Esto es poder vivir Oh, 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 oh Yo quiero sentir, solo quiero sentir No quiero vivir en libertad No quiero decir, solo quiero sentir Lo quiero sentir, solo quiero sentir Muchas gracias. Gracias por recibirnos tan bonito, no solo a nosotros, sino a Perú como país invitado este año en la FIL Guadalajara. En la calle hay souvenirs, hay café, hay emolientes, hay silencio y burbujas que no quieren reventar. La ciudad está repleta y los párpados me pesan, la vereda nunca deja de menguar. Micros todo batucados corren como estampidos, como sangran estas venas. La ciudad. Cada paso que se avanza cae como una avalancha de colores que me enseñan a vivir. Dame un poco de paciencia para toda mi demencia, un impulso para no mirar atrás. Porque eres una batucada, eres una estampida y esta fiesta es muy pequeña para ti. Porque eres una batucada, eres una estampida y esta vida es muy pequeña para ti. Tu cuerpo desarmado, me ha guiado por tus manos, donde ya no queda fuerza, queda voluntad. Estas son mis despedidas, de esta y muchas otras vidas, solo marcho para poder regresar. Porque eres una batucada, eres una estampida y esta fiesta es muy pequeña para ti. Porque eres una batucada, porque eres una estampida y esta vida es muy pequeña para ti. Y nos volveremos a encontrar en esta vida y otra vida y otra vida y otra vida. Nos volvemos a encontrar en esta vida y muchas más. Muchísimas gracias. Este disco que les cuento que sacamos y que nos tocó promocionar en pandemia, tiene algunas cuantas colaboraciones. Una es en esta canción que es con Kevin Johansson y su hija Miranda. No lo hemos traído, perdón. Yo creo que la gente se emocionó diciendo, ahí viene Kevin Johansson. No, no ha venido. Pero en el disco está, por si acaso, así que ahí lo pueden escuchar. Y es una canción que es con la que, no sé, nosotros en Perú tenemos un plato que le decimos pollo a la brasa. No sé si acá, sí. Muy bien. Muy bien. Quiero saber quién es tu novio y quiero saber quién es tu novio. Quiero saber quién te acompaña por la noche y por la mañana. Quiero saber quién es la voz al otro lado de tus mensajes de texto. Y saber quién compre el pollo a la brasa y lo llevas a tu casa. Porque alguien como tú puede romperme la cabeza. Y yo sé que no merezco más que él. Porque alguien como tú puede romperme la cabeza. Y yo sé que me merezco más que me rompas la cabeza. Quiero saber. Quiero saber quién es tu novio. Quiero saber quién es tu novio. Quiero saber quién te acompaña por la noche y nunca es tu novio. Quiero saber quién es la voz al otro lado de tus mensajes de texto. Y saber quién compra el pollo a la brasa y lo llevas a tu casa. Porque alguien como tú puede romperme la cabeza. Y yo sé que te merezco más que él. Alguien como tú puede romperme la cabeza. Y yo sé que yo merezco que me rompas la cabeza. Quiero saber quién es tu novio. Y quiero saber quién es tu novio. Y quiero saber quién te acompaña. Quiero saber quién no es tu novio. Quiero saber qué es lo que comes. Quiero saber por dónde hablas. Quiero saber lo que te pones. Quiero saber dónde te entastas. Quiero saber. Quiero saber quién no es tu novio. Y se llama primer piso. Que acá en un segundo piso. Por ahí alguien que fue. Muy bien. Y esta es nuestra tercera vez. No nos habíamos enfrentado nunca un público así. Así que les queremos dar las gracias por recibirnos tan bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Oh, dice que no está Que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar ¿Y ahora quién te encontrará? Hubo celas en la ciudad Veinte años atrás Escondidos por debajo de la mesa Eran piernas de gigantes que miraban por bailar Fuiste mala compañía Te perdiste de la niña ¿Y ahora quién te encontrará? Nunca piensas regresar A esta casa donde albergan tus fantasmas Que avivinarán tus heridas Fuiste mala compañía Te perdiste de la niña Te perdiste de la niña Te perdiste de la niña Bucela de la ciudad ¿Para quién? ¿Para quién? Bucela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Párense, párense, vengan para acá Acérquense, acérquense a este gran espectáculo A esta gran noche De maravillosas sorpresas y cosas increíbles Como aceite de culebra Hiciste hacer pa' mí una frazada Pero mi corazón no lo soportó Quizá después No habrá más fractura Ni monstruos que al final Vienen a morder Tengo en el pecho Un globo que está por reventar Solo los que están en la noche Solo los quiero oír y reventar Aunque sean sonidos chileantes Aunque dejen de la soledad Tu soledad Tu voz está en jaulada Tengo un bozal en la garganta Tengo un bozal en la garganta Y en otro ladrilla salida Y tus muebles son fantasmas Tu nena en mi sala Tinta en la pared Es tu Siempre te extiendes En la noche Y yo me mantengo En margen de tu ciudad Aunque sea una llave En tu lengua Y el ruedo se desaparece Tiempo se explotan En la noche Solo quiero oír reventar Aunque sean sonidos churriantes Porque goce te trae Tu soledad Muchas gracias Presentándonos de manera un poquito más formal En la guitarra el señor Bruno Bellatín Hola, buenas noches, ¿cómo están? En el bajo el señor Mirko Lupis En la voz Los cartas de tarot, los artilugios Ahí en esa mesa el señor Nicolás Sabasalén Yo me llamo Marcial Rey Y en la batería está nuestro amigo Oscar González Y en esta canción, ya que hemos pasado por tiempos En los cuales uno veía conciertos Alguna vez les tocó ver un concierto streaming ¿Sí? Levante la mano si vieron un concierto streaming Un saludo a los que están viendo el concierto Vía streaming, no es nada en contra de ellos Pero no hay nada como disfrutar un concierto, ¿no? Así, esto es otra cosa Porque acá podemos, por ejemplo, pedir La colaboración del público No les vamos a pedir plata, no se preocupen Les vamos a pedir que nos ayuden con las palmas Y para eso nuestro amigo Oscar nos va a ayudar con el bombo Nosotros esta canción la empezamos con un cantito Que suena como que... Nadie puede dormir en esta ciudad Nadie puede prescindir de la ansiedad Y la luna es más fuerte allá, allá Al otro lado de la ciudad Esta vez yo me fui a rebuscar Entre nubes de papel Estoy durmiéndome A la luna de ese tren A la luna de ese tren Todos quieren regresar Pocos pueden encontrar A la luna de ese tren A la luna de ese tren Hoy podemos gritar A la luna de ese tren A la luna de ese tren A la luna de ese tren Y yo recuerdo bailar A Frank Sinatra sin parar En desenfreno en la calle Bolívar Bolívar Nos podemos preguntar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? De todo este tiempo Mmmmm Mmmmm De todo este tiempo Nadie puede dormir En esta ciudad Nadie puede prescindir De la ansiedad Y la luna Es más fuerte allá Al otro lado de la ciudad Esa vez yo me fui A rebuscar Entre nubes de papel Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy Why can't we be friends? Uh Qué lindo Qué bonito Qué bonito Que se están animando Ya la gente se está parando Qué lindo Qué energía Bacán Uh Gran, gran Guadalajara Guadalajara Itch Esta canción va por la misma onda Como para movernos así Es sábado, ¿no? Claro Me va el aire Sí, eso Hemos venido tres veces a Guadalajara Pero recién hoy nos hemos enterado que estamos en un poquito de altura Y sí Y como nosotros somos de Lima Que está a cero nivel del mar Y somos... Yo soy fumadora Nico, no es momento de revelar tus intimidades Ya, ok Esta canción se llama Romeo y está como para mover un poquito el escalero ¡Vou! 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 Cuerpo se quiere mover El ruido del mundo te llama por la ventana Todo el tiempo estamos jugando Y yo a veces me canso de estar jugando Pero siempre mueve la frase Llamante en la frente me saca de casa Las horas se escuchan por toda la calle Y luego me dices sin huevar Todo este amor es para ti Todo este amor es para ti Oye, no nos hace falta nada Y ya somos suficientes Y ya somos suficientes Y ya somos suficientes No te olvides el suelo No te olvides el cielo No te olvides el suelo No te olvides el cielo Siempre hay un cielo Un cielo que mira de otro cielo Cuando llegues a un nuevo cielo No te olvides el suelo 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 Todo este amor Es para ti Todo este amor Es para ti Oye No nos hace falta nada Y ya somos suficientes Esta vida es un recuerdo No te olvides el suelo No te olvides el suelo No te olvides el suelo No te olvides el cielo No te olvides el suelo No te olvides el suelo No te olvides el suelo ¡Muchas gracias! Lufo, ¿nos puede subir un poquito al público? Porque nos están diciendo cosas y nosotros no entendemos. Sabemos que son cosas positivas, esperamos, espero que sí. ¿Están pidiendo canciones o me parece? Esta es una canción de nuestro nuevo disco donde tuvimos la oportunidad de colaborar no solamente con Kevin Johansson sino también con un par de personas a las cuales admiramos muchísimo, a Jorge Drexler y a Alexis Díaz Pimienta. El nombre de este show se llama Todos Crecemos Distinto y esa frase se extrae de esta canción que se llama Abre los brazos como un avión. Así, así, así. ¡Muchas gracias! Sueña conmigo en el cielo Nunca viviré en este cuervo Pero tengo su recuerdo Ella gusta suspender Y me hace entrar al horizonte Sigue, 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 sigue Como una hora de la vida Una vida feliz es una vida mejor Una vida feliz es una vida mejor Todos crecemos distintos Todos crecemos distintos porque todos somos otros Y en esos otros nosotros la nostalgia es puro instinto La vida es un laberinto, por eso invito a volar No hay fronteras que cruzar Mi mamamundia es la infancia Acordemos la distancia, volvamos un río al mar El mundo es solo una esquina y ni yo lo imaginaba El camino no se acaba cuando crees que se termina Porque nadie se imagina que el acto de caminar Casi siempre es regresar al puerto donde sales Por eso somos iguales Por eso somos iguales si salimos a buscar sin visado y sin pasaje El valor que no sabías que antes de viajar tenía para iniciar este viaje No lleves más equipaje que tu propio corazón Todos los lenguajes son el mismo en todos los puertos Siempre que lleves abiertos los brazos como un avión Abre los brazos como un avión Sueña conmigo en el cielo Nunca vi en este cuero No tengo su recuerdo Ya no sé, ahora mismo Te lo mejor Te lo mejor Tu miedo, te lo mejor Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. La segunda vez que vinimos a Guadalajara, nos tocó compartir escenario con una banda que se llama Pumkayo. Nos tocó tocar en un teatro muy bonito que se llamaba Vivian Blumenthal. Y hemos pasado de este barcito de jazz al teatro Vivian Blumenthal a encontrarnos con ustedes. Así que esto está bien emocionante. La canción que viene se llama Hacerte Venir. Es una canción con la cual en algún momento hubo una propuesta de matrimonio en pleno concierto. Que fue un poco un desastre y ya después les contaremos. Pero la canción en Lima le decimos Netflix and Chill. Muy bien, los que han aplaudido saben qué significa Netflix and Chill. Es algo que cambia cuando salimos de su cuerpo. Y me siento infinito en la inmensidad. Huesos clavados en mi espalda. Miendo tu piel tatuada Sale y se me mata ¿Quién me vuelve así? Hacerte bien Tus pilas dilatan Y ojos santo lentes de sol Nuestra mente despejada ¿Sabes que me mata? ¿Quién me vuelve así? Siete bien Miendo en la división ¿Sabes que me mata? ¿Quién me vuelve así? ¿Sabes que me mata? ¿Sabes que me mata? Esta canción se llama como el primer disco, Caracoles. Ojos, carangoles del jardín, todos hemos entregado todo, por una cruel ausencia alguna vez, es inútil convivir con la inocencia y muerte. Yo no tengo el celuloide y colgando en mi pared, solo puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más. Si de pronto aprendemos a matar y salimos a cazar, yo quisiera entregarles una flor por mis pesadillas. Soy cínico y confieso. El cuarto de un hotel, que es inútil recordarme como no. Caracoles, caracoles. Caracoles, no me dejen morir. Yo no sabía lo que hacía. Y de todo aprendí que entre tanto caracoles y en escala de... Y no hay nada más sin creer. Y no hay nada más triste. Echarme a reír, a reír, a reír, a reír. A reír, a reír, a reír. Muchas gracias. Y esto casi va llegando a su fin, con mucha pena. Es la excusa para que después digan otra, otra. Vamos a ver si los convencemos. Si les ha gustado mucho la banda, por si acaso tenemos merch al costado. Tenemos los discos. Tenemos unas poleras muy bonitas. Tenemos un polo. Oscar está usando el polo de Canaco y el Tigre hoy día. Oscar Modela. Muy bien. Ahí está. Ese polo puede ser suyo el día de hoy. Viene bien a la luz de tu alcance. Viene bien a la luz del romance. Y vamos mamita a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Viene bien un jueves por la tarde. Y viene bien cuando nadie te mira respirar. Y vamos mamita a caminar muy bien. Y vamos mamita a caminar muy bien. Al compás de tu bicicleta. Ayer yo te fui a buscar. Te pasó Colón y la Virgen del Filar. Qué bonito Marajara. Qué bonito Marajara. Ayer yo te pude destapar de tu tristeza. Viene bien, viene, 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 viene. Y vamos mamita a caminar muy bien. Y vamos mamita a caminar. Y vamos mamita a caminar. Muy bien, la copa y tu bicicleta, y vamos mamita a caminar Muy bien, la copa y tu bicicleta, y vamos mamita a caminar Vamos mamita a caminar muy bien, a copa y tu bicicleta A tu bicicleta, a copa y tu bicicleta A copa y tu bicicleta Ahora sí, realmente estamos llegando a casi al final Me encanta que nos hayas dicho que somos bien perrones, muchísimas gracias A mí personalmente me encantan los perros Muchas gracias Queremos pedir también un aplauso para toda la comitiva peruana que ha venido Para Renata Flores que ha estado ayer, para Uchpa, para Manuel Chaprado, para los Mirlos Para Maranta, para Silvia Falcón, para Tania Libertad que viene mañana a ustedes por recibirnos tan bonito Queremos agradecer a nuestro crew también, a Tato, a Lufo, a Tara, a Rodolfo Toda la gente que hace posible este show detrás Y por supuesto, a ustedes por ser un público increíble realmente México la rompe Ojo luminoso Todos se lo quieren comer Van buscando libertad No saben dónde mirar Tal y como eres Una flor digital Yo te quiero cocodrilo Yo te quiero bomba nuclear Y yo esperaba este momento puedo Pero estoy despierto y no creo No sé lo que siento Yo esperaba este momento Mira todo lo que tengo No sé Y es fe Tu cuerpo es un sueño Mi cuerpo es un deseo Siempre vive verano Tu sol, tu luna, tu corazón Y tu cuerpo es un recuerdo Amor, ves, raro, explosión Siempre vive verano Tu sol, tu luna, tu corazón Tu cuerpo es un recuerdo Tu cuerpo es un recuerdo Es, raro, ves, raro, ves, raro I believe I believe I believe I believe Tal y como eres Todos te queremos así Nunca cambies nada por ellos No cambies nada por mí Mi braga me extraña en tu arma antes de ser oleado My man me está hablando y no me puedo concentrar Nada de braga me interesa, no sé qué quieres decir sin voz Mi gente no está señal Yo no quiero una amistad, yo esperaba algo más Me está hablando un poco más Y hace cinco horas que no cuelgas nada Siempre vives de verano Tu amor, tu luna, tu corazón Y tu cuerpo es un recuerdo Tu amor, pesar o explosión Siempre vives de verano Tu amor, tu luna, tu corazón Y tu cuerpo es un recuerdo Tu amor, pesar o explosión Siempre vives de verano Tu sol, tu luna, tu corazón Y tu cuerpo es un recuerdo Es claro, es claro, es claro Siempre vives de verano Siempre vives de verano Tu sol, tu luna, tu corazón Y tu cuerpo es un recuerdo Tu inspiración Es claro, es claro Es claro, es claro, es claro Llega un sobrón a las 7 de la noche y era viernes de ramadán La gente se juntaba en la mezquita y manadas Y salían de sus casas por las ventanas Y la calle principal estaba tomada por colonos y militares Y si le daba la espalda a la mezquita Podía haber estado en un festival de música O en una película de zombies Cuando te tiemblan las paredes bajo la sombra de un avión Donde el amor se esconde, donde no encuentras empatía Cuando se lleven esta historia, cuando se pierdan tus banderas Ya no me enredes los cables Ya no me tapen más el sol No me tapen más el sol Esa mirada de hambre no se puede disimular En el fondo todos somos fantasmas Que no pueden vivir en paz Ellos siguen bailando A pesar de la realidad Hay amor en este pueblo fantasma Que patita en la oscuridad Donde las almas resucitan Donde las almas resucitan Donde las almas resucitan Donde las almas resucitan Tan cerca del abismo Es una perversión Buscando paz entre la carne Donde se esconde el amor Y esa rabia que viene del cielo Está en tus palabras también Esa que tapan el sol Esa que tapan el sol Esa que tapan el sol Donde las almas resucitan Siempre brujan 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 Oh, 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 oh ON 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Socos tenemos el video! ¡Gracias Celestino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Pero claro, esta no es la última, esa era la penúltima. Esta es la última. Y después seguro más tocamos de nuevo otras. Seguro también hay otras últimas. Creo que van a haber unas cuantas últimas. Porque si no nos votan, podemos seguir acá. Este es el primer disco. Hace mucho que me encuentro hirviendo en este infierno Yo te conocí en un funeral Los cadáveres inertes vieron este encuentro Y nos invitaron a bailar Y yo, yo soy la metafísica ilusión de ayer Cigarro no me lleva más que otro cigarro Piedras en la lengua que arrastré Y en el fetro los vasos van cayendo Con el tiempo de enfermer Y yo soy la metafísica ilusión de ayer Es que al final Siempre fuimos humanos Y estuvimos tan cerca La pena 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 la ¡Suscríbete al canal! ¿Habemos escuchado por ahí Si te mueres mañana? Muy bien. Para los que se la saben, muchas gracias por escucharla. Y para los que no, es bien facilita. Y se las vamos a ir enseñando en el camino para que al final podamos cantar todos juntos. Ahora sí, con esta canción nos vamos. Estamos eternamente agradecidos. En verdad, nos han hecho pasar una noche inolvidable. Gracias, Guadalajara. Gracias a la fila internacional, al Ministerio de Cultura, a toda la gente involucrada en la producción, a Fabiola. Nos vemos pronto. Prometemos que no va a pasar tanto tiempo para regresar esta vez. Así que en el 2022 nos vemos. Ay, gracias, hermano. No nos queremos morir, de hecho. Nunca, no sé, es un montón. Nunca, nunca, es un montón. Nunca, nunca, es un montón. Tiene un montón para hacernos un montón. Escapamos del colegio, para aprender más de la calle. Adolescente, metaste a la autoridad. Gracias, Guadalajara. Gracias, Guadalajara. Gracias, Guadalajara. La promesa de cuando mezclamos sangre Y juramos ir muy lejos Viene un secreto para mostrar Un mapa de escape Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada, no Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas, con ganas, con ganas Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada 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 Muchísimas gracias Nos queremos ir cantando con ustedes La canción dice Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Es así de simple Vamos a ensayarle una vez Y luego Ustedes mismos son, ¿ok? Uno, dos, tres ¡Usted! Una más ¡Qué bonito suena! Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de Con ganas de Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada No con ganas de nada Con ganas de nada Muchas gracias Guadalajara Nos han recibido increíble ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes? Oye, gracias De puta madre, de verdad Si pueden sacar sus celulares así Y prender las linternas Va a parecer como que Olvídense Todos acá en medio ¡Toma! 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 Gracias por ver el video.